El musical Aventurera cuenta con la experiencia de grandes productores. Juan Osorio es uno de ellos, y esto nos contó. En especial a Inwitsi, que te ves, su amigo Juan Osorio. Gracias. Inwitsi, que me motivó. Qué gusto me dio más el ver a ustedes que me hicieron el favor de venir un día con lluvia, desvelados, y aquí se hacen presentes por su trabajo, pero también por el cariño. Cuando uno recibe estas demostraciones de afecto, uno valora mucho. Muy contento de estar al lado de Gerardo Quirós con este proyecto de Aventurera, que le estamos apostando todo, porque creo que lo merece. Muy contento por haber tenido en el escenario a Isabel, la heredera de los derechos, Isabel Custodio. Y tener aquí a Carmen Salinas, que yo siempre he dicho que es mi amuleto, y yo la volteo a ver ahorita y veo ahí cómo el escenario lo llena y esa gran luz que tiene. Soy un hombre muy afortunado y hoy, gracias a Dios, estar cerrando un año en compañía de mis hijos, queridos, que los amo, e iniciar el 2017 con toda la energía, pero sin olvidarme del público, de mis amigos, los medios de comunicación, y de saber que lo más importante es tus sentimientos y mis sentimientos están ahí. Siendo un gran productor de televisión, ¿por qué apostarle al teatro musical con el proyecto de Aventurera? Gracias por tus palabras de ser un gran productor. Yo creo que siempre me considero como un productor trabajador, un productor que cada día tiene que luchar por mejorar el anterior. ¿Por qué le apuesto a Aventurera? Porque antes que nada Aventurera me trae muy bonitos recuerdos, porque Aventurera me enseñó muchas cosas, y estando de la mano de Gerardo Quirós, que tiene mucha experiencia, creo que nos va a ir muy bien. ¿Por qué Aventurera? Porque trabajar al lado de un gran elenco como el que pretendemos tener, estar al lado de otra vez, imagínate ver otra vez a Edith González con su ropaje, con sus vestuarios, o ver a Ninel Conde o a Niurka Marcos, para un servidor es mágico, es darse una gran satisfacción en la vida. Como un caballero, así se expresa de Niurka Marcos. Realmente está espectacular. Está espectacular. El día de hoy se va a presentar en Guadalajara y le decía mucha suerte. Niurka creo que es una mujer que es siempre polémica, a veces le gana más lo visceral que lo racional, pero al final del camino es la madre de mi hijo y tiene unos hijos que la adoran, Kiko, Romina, y un servidor no tiene más que respetarla y apoyarla y agradecerle la vida que le da mi hijo. ¿Cómo será lidiar con Niurka y Ninel Conde que están contrapunteadas? Pues mira, nosotros no nos metemos en problemas. O sea, nosotros es contratar y si le interesa la obra, de esa misma manera tienen que estar al 100%. Si sus conflictos personales no les permite estar en la obra, pues lo vamos a sentir, pero no van. Yo creo que una obra como Aventurera es muy socorrida y es una obra que nos da la oportunidad de tener figuras en el escenario. Oye, los invito con mucho cariño y me voy a atrever a decirles que el día 14 de febrero, el Día del Amor, en donde vamos a estrenar Aventurera, en especial en Witsi TV, que por favor se afilen su amigo Juan Osorio. Gracias. Afiliénse a mis diferentes redes sociales porque Juan Osorio nos tiene una sorpresa muy especial en exclusiva para los suscriptores de Witsi TV. Próximamente daremos a conocer la dinámica a través de este canal con lo más espectacular de Aventurera. Gracias.